Lamentamos profundamente la muerte de Pereira, de Bruno Pereira y de Don Phillips, un ecologista y un periodista asesinados en Brasil, dos hombres valientes que salieron a proteger el medio ambiente. Como lamentamos la de Virgilio Trujillo Arana, de 38 años, y miembro del pueblo Hubo Tuja, asesinado el jueves en el estado Amazonas, eso en Venezuela, en el arco minero. Pero, ¿por qué sabemos todos tanto de los dos primeros, de Pereira y de Phillips, y no sabemos nada de Trujillo, que no ha salido en ninguna televisión, que no ha salido en la prensa, por el cual nadie ha pedido una resolución? Pues porque ha sido en Venezuela, ha sido en el arco minero, donde hay minas de oro propiedad de algunos socialistas europeos. Porque allí están todos, están las FARC, está el ELN, y están todos aquellos que alimentan al Foro de Sao Paulo para quedarse con Iberoamérica, para quedarse con el continente. Y lo van consiguiendo, han cogido Honduras, han cogido Perú, han cogido Chile, han cogido Colombia y ahora van a por Brasil, que es lo que les queda. Eso es lo que estamos viendo, como la izquierda no está pensando en Pereira y en Phillips, está pensando en la campaña electoral del señor Lula, el jefe del Foro de Sao Paulo, que debe tomar Brasil y derrotar a su odiado Bolsonaro. Eso es lo que a ustedes les importa. Gracias.